¡Suscríbete al canal! 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 Confirme el líder donde traemos ¿Dónde vas a caer? Este es más escurrido ¿Dónde vas a caer? ¿Estás aquí abajo? Yo estoy abajo Te voy a preguntar hace un rato si tu bajaste Porque escuché que abrieron la puerta Te ves como a 20 metros Te me imaginaba Me voy para el desagüe ¿Vas a salir? Voy para el gulag No, no, no voy a salir Sino que voy a voltear lo que está aquí en el gulag Bueno, regresamos Habla el líder de la batalla No se escuché porque estoy peleando Si lo mataste, te pregunté No, pelea, pelea tranquilo Pelea el abierto, pelea, pelea el abierto Si le pueden hacer algo, no me avisen No, 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 no No, 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 no Pero anda ayuda, le puedes decir preguntar Anda ayuda Si lo mata, me voy a dejar bajar la puerta Si lo mata, me voy a dejar bajar la puerta Si lo mata, me voy a dejar bajar la puerta Uy, yo tengo una huevadita de Una huevadita de arma Una huevadita de arma No, para Es una huevadita de arma De arma Ve y se ríe el otro Ve y se ríe, ve Ve y se ríe, ve Ve, 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 ve Ah, peluche Ah, peluche Se sigue ríe Hay una corona Hay una corona Acá Oiga, aguanta que todavía tengo ese contrato Me estás asustado, loco Muere, feo Cuidado, cuidado Suma donde va solo Se está mejor Para toda la piscina Se está mejor PAC Se está bandido Se está bajando Adiós No, pero se está bajando Cuidado Si no se siente Si no se siente Me va a bajar la puerta O sea No, gracias A vos O sea ¿En el 4ºC? Abajo de él, abajo de él Él está en la torre más alta ¿Pueden señalar, por favor? Sí, oye, mal la costumbre que aquí abajo, allá arriba y no Mijo, ¿qué tal el mapa aquí? ¿Aquí no está aquí? Que mierda, loco Perdón, pero tienes toda la razón La culpa es de mí, va a perseguirle al dúo A José Le va a caer, confirma Ya se lanzó, Lea, es muy loco Confirma, Lea, subimos, ¿a qué tiro? No veo nadie Pero sí, pareció escuchar, va Está allá, está allá Uy, pero es verdad, está ahí va a estar mal La mataste ¿Qué haces? No veo nada, no veo nada Toda la noche, tío Toda la noche, vila Uy, déjame un par de placas, que me bajó Déjame un par de placas No dice nada, no sabe Calladita, Lio de puta No se te pasa por robarte las kills ¿Por robarme las kills? Ah, tú lo ibas a matar Pues sí Sí, pues ¿Cómo querés que llegue de una ahí? Porque ya estaba apuntándolo ¿Pero no lo mataste? Porque ya, pues, tú me robaste las kills Yo lo maté porque si mamá me estaba apuntando Por eso el tachillo se te dio me robó las placas ¿Sabes qué más te puedes robar, Josué? Ah, el peloche No te lo digo porque talías aquí No había, no tenía, tenía más que, tenía una plata Así que yo te la doy, solo tenía una No, ya no, me vas a hacer llorar No, ya no, ya no, ya no, ya no No, ya no, ya Plus así, más que, ya no ¿Qué fue esto? Le las y un rocette a�로 Dezco Este 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 Oy Un esposo Normal El Falo Los Dos Ni Sí Oye, por cierto, hay un Sniper. Uy, me caen encima. Dale. Lámpara. Lámpara. Que buca, pelado, que buca, pelado. Eh, no me voy con la pica. Eh, no me voy con la pica. Normal, normal. Ay. Oye, alguien está haciendo eco conmigo. Oye, alguien está haciendo eco. Oye, ¿quién está haciendo eco? Ahí. Probando, sí, uno, dos, sí. Ya, lo arreglaste. Se te agradece, Lía. ¿Qué estabas haciendo? Se metió al baño ahí. Se metió al baño ahí, entonces se saltó. Ok, vieja. Vamos a pegar un cabecito, Lía. Ay, me respeto. Ok, no cago. Pregúntalo, pregúntalo. Pregúntalo, pregúntalo. Ya es correcto. Fue. Confirma para comprar un YB. Voy a comprar placas. Que, déjame ver qué es el bestia que está disparando Diego. Típico. que lleve unos videos mi hijo ¿ya? a la hueca no mande con recursos pues inteligencia y el helicóptero ya está a punto caramelo y llega un sniper y va a ir oye, ¿ho viste el video que te mandé del man que mata al helicóptero con un RPG pero así a la misma distancia como que de aquí a donde está ahorita el helicóptero que lo tira como que bastante a la izquierda y justo le queda un corte bueno, voy a coger una torre no, pero la deja ya es que la ya no puede ser no no míralo, míralo, míralo ojalá te caigas y hueca no la te noquees ojalá te noquees y te caigas allá abajo allá gracias 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 y las piedras te hagan picadillo no es nada y no te podemos revivir gracias amigos gracias amigos por sus buenos toteos y gracias y te remate con un airstrike de puta ¿para quiénes eran las placas del liga? para mí de quien quiera para tu ay, tropeza tropeza no me estás pintando me confundí iba a ser el puñito ay, empezaron las minorías estoy a perder estoy viendo el culo para la fan confío para la fan digo, digo, digo estoy viendo el objeto es que no se te ve porque tienes los guantes negros y tú eres negro we ugr uy, ese comentario fue razidito es que en la plena no sé ver no, no Black Lives Matter puta no, gano con otro con otro operador mismo con otro operador de liga carabas Jajaja Coda Bebe, a la vuelta Bebe, a la vuelta Bebe, bebe, a la vuelta Jajaja Jajaja Ya, ya, ya Mosca, mosca Yo me paro aquí, si alguien me dispara Este es el le da Besa Oh, me agarré un most wanted loco, que verga Un amaguejo Pensé que era un bounty Vente, Josué, vente Vente, Josué Deja de estar pintando Jajaja Jajaja Esperando Jajaja Jajaja Se te acabo la huevada Se te acabo Jajaja 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 Si Si hijo perro lo maneja, se fueron a la casa hasta que llevo ese avión Acaso que yo manejo el avión? A ver otra vez Los vamos a dar hijo de puta, a los tres se los llevan Ojalá que le lancen un ataque aéreo a los tres Mi panda va a que salta Bala 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 Te voy a dejar No, me supletearon las orejitas Los empaques, te supletearon los empaques Me pasó en la... Pasa Juan una... No tengo Una placa Pasa, te estoy diciendo Toma, toma, estoy de placa, estoy de placa Uy, me clavé en la punta muchacho Cuidado, cuidado con esa punta Con esa punta peligrosa Cuidado le va a pasar lo que me pasó a mi Que se lanzan de esa torre y caen en el hueco de la escalera Ya me pasó ahorita Hice la de Mario Bro Oye, este man hasta que pinta una alta ataca chucha Se cree Van Gogh Vansky, Vansky Este es mi... 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 ¿cómo se llama? Mi pelotón Está mi pelotón Oye, ese helicóptero Oye, ya concéntrate en la partida de B chucha Están en las huevadas ¿Ah? Hay un man volando ahí Hay un man volando ahí Lo de cae... no le gusta nadie No, le dole No cae uno Ay, ay, pero está cayendo otro Uy, no he tenido balas Hablaban bonito esas balas de la coja Pues esa que cagartísima gente lo soy Ya no existe esa No, te voy a dar balas de sniper, digo, estoy usando sniper también Pasa, pasa, te voy a comprar una caja de monizones No, tráete una caja de plates Ya, ya pasa ¿Alguien quiere que vaya a comprar algo? Uy, ve, una bandera ¿Quién marcó esos plates? Yo, ah, esto es lo uno de ellos Devuélvetelo, devuelve, te lo ve Ah, estoy siendo uno Es que estaba ahí tirado No se lo agarré Venga, procurame que voy a la tienda Cuidado, que ya está viendo gente Dilo a José, que te cubro, porque ya está abajo Cubre los ojos Ya está viendo gente Voy a tirar un yo y vi ya Yo te cubro, yo te cubro Ya te cubro Ya te cubro No está viendo esa bandera, puta ¡Ves! Oye, ve, cayó aquí un más antes había un minuto cuando fue tu tercero salió hombre segura la bandera chico de los la bandera había gente loco no viste esa ma realidad no, no la vi pero salió algo rojo si, salió un punto rojo no se como se hubiera disparado me pueden echar un ojito por aca ya te estoy viendo que los veo toditos viendo por aca verga maricon de aca arriba vemos toda la huevada hay un banco allá como 200 metros allá coge ese bounty coge ese bounty coge ese bounty coge ese bounty con esa bandera y lo aseguramos que eso es el que entró en prisión agarra, agarra la bandera la bandera primero y despues coge ese bounty va a tirar un JV viste tenemos un marco agarra 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 no no eso de roler normal de roler no shhhhhhhhhh el mismo ratito que ya no shhhhhhhhhh caillate el detalle oye lo tengo 45 metros este mal loco no se donde se sienta no no el se llaman cuidado cuidado está abajo está abajo y si no está allá que te cuida ya no me pinta el man se lanzó está aquí está aquí A mí se me sigue cuidando Cuidado, José Ahí abajo hay un plan Ah, no anda pues, a los ojos suaves Estoy más abajo, 29 metros Ya no me sale, ahora sí Vea, allá va, esa vieja puta Son tres Ah, no, son cuatro No les pares que nos ven Uy, pensé que no tiene más No, no, te veo loco Marca, marca Acabamos en mi tercera partida ruta Dile que no da huya No da huya, dice No pasa nada Voy a dejar los plates aquí, si alguien quiere No pasa nada Voy a salir de ahí Le disparé dos veces Yo de ustedes agarro esos plates Porque esa casa se desaparece por un rostito Me tiran balas de sniper, yo no tengo Toma, yo, toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma Hay manos ahí Hay manos en mi manos alza Es muy interesante Algo en el nube que no da todo Estoy escuchando el contrato. Hay manes por acá. ¿Dónde lo vi? Down, down man aquí. Down. Lo pueden llevar. No tengo visual. No te bote solo. ¿Quién se está botando solo por la izquierda? Allá va el otro revivir. Ahí lo va a revivir. Lo va a revivir. Llévatelo. Ahora sí, caele, 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 caele. Déjalo, déjalo que viene de la zona. Hay gente aquí en esta... ¡Mira, maripú! Confirma, Josué. No te da uno, no te da uno. El otro, pero no. Todavía queda bravo. Fuese, fuese, fuera. No me controla aquí. Recuerda, Josué, una vez ganamos aquí, ¿te acuerdas? Yo tengo gente, yo tengo gente arriba mío. Ve, 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 Iván, no quedas más. No. Ya te contó el tiliego. No, 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 no. Te contó el tiliego. Te contó el tiliego. Mira, te espera, te espera. Sí, 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 sí. Por ahí va uno. No tiene nada, mira, Josué, caso. No es para él. Me lo llevé, me lo llevé. Me lo llevé, me lo llevé. Me lo llevé, me lo llevé. ¡Dude! Mírame, mírame a mí, dime cuántos tengo arriba. No, ya lo maté. Mírame a mí cuántos tengo arriba. Sí, es una lenta. Me tiene listo, me tiene listo, me tiene listo. Buen revivirme, Josué, aquí no me da, aquí no me da. Ven, 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 ven. Cúbrelo con el escudo. Cúbrelo con el escudo. Cúbrelo con el escudo. Ahí hay uno arriba. Todavía hay uno arriba. Todavía hay uno arriba. Está justo arriba esa piedra amorfa que hay. Son cuatro más, muchachos. No te escucho. No te escucho. No te escucho. Está ahí arriba, está ahí arriba. Parale, parale, que me estás haciendo verga. No te escucho. No te escucho. Por acá a dónde? Me llevé, me lo llevé, no lo llevé. No, te vino atrás. No sé dónde estás, dónde estás. Chucha, maricón. Madre, loco. Allá, allá, ahí, 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 ahí. Allá, ahí, 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 donde te marqué. Se está moviendo, ese es el último, ese es el último. bien 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 buena buena Bueno, bueno. Si, aquel no se distrajo. Ahora si me reviví. Si, me reviví con el sitio. Si, 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 de verdad. Si, 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 de verdad. Bueno equipo, bueno, bueno. No, bueno, bueno, ganando, ganando. Oye, arrecho, Diego. Qué percibota que tengo nada. Marico, marico. En verdad, no, 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 no. Tengo nada, no, 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 no. Gen, definitive de nuevo, regala, regala. GGG, regala, regala. Rara la sandwich hoy enero, enero. Buen juego, bien, buenos de nuevo, bien, gracias. EFARAH. Outro momento, para los juegos. Hecho a verme. EFARAH. EFARAH. Parabéns de nuevo, man. Ja, quiero que me sumete de nuevo. ¡Suscríbete!